La respuesta a la trivia es la A. La iglesia de Santo Tomás fue construida posteriormente a la destrucción de un sitio ceremonial de los antiguos quichés, esto con la finalidad de hacerles cambiar sus creencias religiosas. La iglesia de Santo Tomás La organización comunitaria se expresa a través de la Municipalidad Indígena y es la máxima autoridad indígena establecida en la región. Ya hemos llegado a Chichicastenango con el señor embajador de Suiza en Guatemala, Tomás Colli, y ha llegado a nuestro encuentro Jorge Cabrera del Ministerio de Cultura y Deportes. Bienvenido a los Secretos Mejor Guardados, Jorge. Bienvenidos embajador y bienvenida a la vida, bienvenidos amigos. Es un honor para las autoridades de Chichicastenango recibirlos en esta oportunidad, en este bellísimo lugar que identifica tanto la cultura guatemalteca. Bueno, pues Jorge nos va a guiar hacia esos Secretos Mejor Guardados que tienen aquí en Chichicastenango. ¿Qué espera usted de este programa, señor embajador? Mucho. De fortalecer la amistad con la gente de Chichicastenango y sobre todo de conocer más también a Chichicastenango y a todo el mundo quiche. Bueno, entonces vamos a conocer ahora a las autoridades de Chichicastenango. Acompáñenos. De acuerdo con el Memorial de Sololá o Anales de los Cachiqueles, este territorio sirvió de asiento a la Corte Cachiquel. Los Cachiqueles se establecieron en lo que ahora es el departamento de Quiché hasta alrededor de 1450. Durante el reinado del poderoso Quichá se ordenó a los cachiqueles que desalojaran y se trasladaran a Isinché. Siguieron sangrientas batallas las que facilitaron el camino de los conquistadores españoles. A partir de 1539, la región central de Quiché fue encomendada a los misioneros dominicos. Escuchemos a don Tomás de Martín y otros descendientes del linaje real que viven cerca del área. Estamos llenos de gozo por su visita y por la calidad de representante que es usted ante ese pueblo noble de Suiza. El hecho de que podamos estar con ustedes y documentar, este momento que tiene que ser histórico y que además nos une un poquito más como guatemaltecos. Es importante que nosotros empecemos a ser una sola Guatemala, no dos Guatemalas. Yo creo que ustedes son un ejemplo para el mundo de cómo la cosmovisión maya puede estar y sigue estando viva, que han logrado mantener esas tradiciones ancestrales vivas y eso para nosotros tiene un gran valor incalculable. Muchísimas gracias por permitirnos estar hoy con ustedes y llevar a las pantallas de Guatevisión, de los secretos mejor guardados, esta riqueza cultural que vamos a apreciar y nunca vamos a olvidar en nuestras memorias y en nuestros corazones. Vamos a dirigir a donde hemos preparado para que empecemos a trabajar ya. Muchas gracias. A la grabación. Entre los años 1701 y 1703, Fray Francisco de Jiménez ocupó el cargo de párroco de Santo Tomás Chulá, como se conocía en esa época, tiempo durante el cual descubrió en el convento el manuscrito del Popol Buh o Popu, que supuestamente fue escrito por el indígena Diego Reynoso en el año de 1550. Jorge, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Bueno, realmente las autoridades están recibiendo uno de sus sitios principales, que es la entrada a la iglesia mayor, la iglesia principal de Chichicastenango, que es un ícono realmente del país, ¿verdad? Y aquí ellos, después de hacer la ceremonia correspondiente, porque digamos toda la vida es un ritual para ellos, van a hablar sobre lo que significa y lo que es la autoridad de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango. El Popu fue considerado como el libro consejo o libro de la comunidad. Se trata de una recopilación de varias leyendas de los quiché, el pueblo de una cultura maya demográficamente mayoritaria en Guatemala. El libro tiene un gran valor histórico, así como espiritual. Es una narración que trata de explicar de alguna manera el origen del mundo, la civilización y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Para comprender la importancia de Chichicastenango en el año de 1544, el rey de España, Carlos I, otorgó privilegios a varios caciques indígenas por su colaboración en la conquista de la provincia de Verapaz, de Zulutlán. Uno de los caciques favorecidos fue Miguel de Chichicastenango, quien se le otorgó el escudo y se le eximió de ser asignado en encomienda y de pagar tributos. Agradecemos su presencia, señor embajador. Quiero contarle, dice don Tomás, cómo está conformado y ahora en este tiempo que tenemos un periodo que se va a cerrar y se va a abrir otro, inspirados en esa época, quiero contarle lo que nuestros abuelos y nuestros ancestros nos han legado en los documentos antiguos que tenemos. Son muchas las personas que se han acercado a nosotros, estudiantes de las universidades en Europa, que han venido y que nos preguntan si realmente el cierre del Oxlachuk-Baktun es algo fatal. Les hemos explicado que no es así, que simplemente es un cambio de era, pero que es el periodo ideal que permite al ser humano sentarse a reflexionar. Tenemos que empezar a construir en vez de destruir. Tenemos que empezar a amar a la madre naturaleza, tal y como los ancestros mayas enseñaron. Ya es hora que empecemos a pensar no solo individualmente, sino a nivel colectivo, para que el mundo entero trascienda a una nueva era de paz. Uno de los secretos mejor guardados es que Santo Tomás Chichicastenango pertenecía al corregimiento de Tecpan Apitlán y estaba a cargo de la Vicerrectoría de Santa Cruz de Quiché. Sus vecinos no padecían miseria por sus cultivos y se dedicaban a la elaboración de tejidos y el comercio. Es algo sumamente importante, amigos televidentes, que reconozcamos que estamos frente a la realeza de lo que es toda la comunidad indígena. Y estamos hablando no solo de Guatemala. Para mí esto es algo que es trasciente, que va más allá, que va a todos los confines de lo que es el mundo maya. Estamos sumamente honrados y con mucho respeto les agradecemos este momento que para nosotros es histórico, ya que en los secretos mejor guardados vamos a poder conocer un poquito más de lo que es esa herencia tangible e intangible de la cultura maya. Un secreto mejor guardado de la iglesia de Chichi es que debajo de sus cimientos yace el antiguo lugar ceremonial Quiché que fue enterrado. Razón por la que se colocan veladoras en el suelo de la iglesia como parte del sincretismo religioso que hoy profesa. Don Manuel, estamos frente a un altar sumamente importante. ¿Está hecho en oro esto? Explíqueme. Y los retablos están tallados en madera de cedro. El cedro que viene de las tierras bajas. Y en esa época, como ese era el estilo de escultura que tenían los españoles, todos los retablos están forrados con lámina de oro. ¡Qué fantástico! Si usted ve, aquí están un poco deteriorados por el humo, pero a la vez que los protege, solo es de limpiarlo un poco y ahí se va a ver el oro como el retablo principal que tenemos allá. Pero hay un secreto mejor guardado que según estaban explicando en el suelo, en el piso. ¿De qué se trata? Lo que pasa es que este templo fue construido sobre un terreno que es sagrado para los mayas. Antes había un centro de espiritualidad maya acá. ¿Y sobre esto? Lo quitaron. Usted sabe que trataron de imponernos una religión y en esa época o era aceptar eso o era la espada. Para recordarles que no importa cuántas veces vengamos a Chichicastenango, siempre será una experiencia inolvidable. Tal vez porque se cruza alguna persona que jamás habíamos visto en nuestro camino, tal vez porque aprendemos historias fascinantes, tal vez porque vemos atardeceres espectaculares en el cerro de Pascualabaj. Son visiones inolvidables que se quedan clavadas en nuestros corazones con la dulce enviaguez del mítico dardo de Cupido que lanza a nuestro cariño hacia todo este pueblo de Chichicastenango. ¿Cómo se le conoce en idioma Kiché al libro del consejo o libro de la comunidad? A. Popol Vuh B. Popol Gu C. Las dos respuestas anteriores son correctas. Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas y el mundo mira con atención. Porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos. Que nos llena de orgullo. Es por ti, Avianca.